Continuamos al compás del mundo con todos ustedes en este lunes y de inmediato recibimos al licenciado José Guillermo López, acá con nosotros en el día de hoy, en su condición de encargado de comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, para que nos diga cómo van los trabajos precisamente en el nivel municipal de esta organización política que va aliado a la fuerza del pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano en la candidatura por la alcaldía. El amigo Chememo está con nosotros, bienvenido. Saludos Andy, saludos amigos. Saludos Andy, saludos a los amigos televidentes. Mira qué bonito está este color blanco, que es el partido que aglutina la Alianza Rescate. Ah, el blanco. El PRD es blanco. PRD. Hay otro partido que... Ah, el PRD. Hay otro partido que es desprendimiento. Ah, el PRD, sí. El PRD. Verdaderamente que el PRD es un partido todavía. Sí. Donde tú comenzaste a ser pininos. Pensaba que ya había desaparecido. Pero bien, vamos trabajando muy bien. La Alianza Rescate-RD está cada día más sólida, cada día más integrada a los tres partidos. Como te decía, el partido blanco aglutinó al partido morado y al partido verde. A los dos morados. Verde, partido morado, partido verde. Y ahora entonces tenemos el trabajo ya en esta etapa final, donde nuestro candidato Pedro Fernández, candidato de la Alianza Rescate-RD, que sigue marcando por la línea del centro camino a la victoria. Ustedes entienden como bloque de partidos que conforman esta alianza, que el trabajo y el trayecto que han tenido desde el momento que fue anunciado Pedro, ¿verdad? Recordando que no habían definido esa candidatura. Del momento en que se hizo el anuncio oficialmente y el trayecto que han logrado, ¿está en el punto donde ustedes entienden deberían estar o todavía necesitan un poco más? No, no hemos llegado a donde debiéramos estar, pero sí vamos llegando porque esto no es un invento, es una trayectoria. Una trayectoria que en la medida en que vamos visitando las diferentes comunidades, en la medida en que se van haciendo encuentros, donde se hacen propuestas sanas, propuestas serias, propuestas logrables, en esa misma medida pues vamos a ir afianzando cada vez más el voto. Recuérdate que son los tres partidos más fuertes de la oposición, de la oposición al gobierno, ¿verdad? De la oposición al PRM que asumió, luego de un ofrecimiento que le hizo el señor Cabral, asumió a esa candidatura y está haciendo intentos para aglutinar todas las fuerzas internas, algunas de las cuales estaban pretendiendo ser el candidato, pero que por órdenes del más allá han tenido que congregarse en el más acá en favor de la candidatura que propuso el presidente, y que estaba reservada y por eso pues están trabajando para eso. Pero bien, yo creo que lo importante es como nosotros estamos haciendo propuestas, estamos solicitando a quienes nos adversan en esta candidatura para la alcaldía que hagan sus propuestas. Nosotros no vamos a salir de propuestas, de encuentros, de hacer compromisos con las comunidades, de llegar y visitar todas esas comunidades que fueron abandonadas, que se le prometieron cosas y no se le cumplieron, todos esos barrios, sobre todo los barrios marginales de aquí de la provincia, de la parte este, de la parte oeste, algunos que están en la parte norte del casco urbano del municipio, las comunidades campesinas, por llamarle así, pero que pertenecen al municipio de Moca y que han sido abandonadas. Y inclusive después de estar esta gestión en ejercicio, llegó a visitar y a ofrecer. Hasta no hace mucho, de parte del gobierno central se ofrecieron 200 kilómetros de asfalto para los barrios y las comunidades cercanas y eso se quedó en el aire. Entonces, ¿qué razón tendrían los votantes del municipio de Moca para tratar de reelegir de nuevo a la actual gestión? ¿Qué razón tiene? Si no se le ha cumplido en nada. Ahora, al final, está viniendo con unos megaproyectos propios de la municipalidad, que, bueno, estamos viendo cómo eso se va desarrollando y se está hablando, se ha dicho tres veces, o quizás más, por lo menos yo lo he visto tres veces, del cierre definitivo del vertedero. Señor, ese vertedero no se va a cerrar, va a seguir operando ahí. Y entonces, no pueden hablar del cierre, tienen que hablar de la estación de transferencia. Cierre técnico, dicen. El cierre técnico, esas son palabras bonitas. No puedo buscarle otras si me dejan buscar en Google. Cierre técnico, pero definitivo. No, ahí se va a seguir operando el trasiego de los desechos sólidos. Pero no a modo de vertedero. O sea, el tema vertedero está eliminado. Van a verter en una, en una... Volqueta. No, van a verter en una, ¿cómo se llama esto? En una tolva y supongo que de ahí con unos elevadores serán llenados la volqueta. No, están vertiendo directamente la volqueta. Bueno, también es una forma. Pero ahí, ahí va a seguir, claro, no somos los con menos impacto, pero ahí va a seguir ahí la emanación de gases. Ahí va a seguir todavía el mal olor cada vez que un vehículo de eso voltea. Va a seguir tanto. Porque realmente lo que se ofreció fue trasladar la estación, hacer una estación de transferencia fuera de donde está actualmente el vertedero. Esa fue la oferta. Y para eso inclusive se compraron unos terrenos por allá, por Estancia Nueva, abajo. Veinte tareas de tierra. Y todo eso se ha quedado como en una verdad a media, para no decirle mentira. Entonces, yo creo que eso, sumado a que tampoco hay razones para el Mocano, el espayatense, externar su voto en mayo en favor de Luis Abinader. ¿Qué puede mostrar el gobierno aquí que haya hecho? ¿Qué puede mostrar? Una carretera que tiene tres años y medio, la Moca-Jamauga para Hernández, que está prácticamente lista y que el gobierno del PLED en veinte años no la pudo hacer. Veinte años y no la pudo hacer. Sí. Pero, si esto no podían hacerlo, ¿para qué se metieron en Estados Unidos? Pero la están haciendo. Sí, la están haciendo. Y está en más de un noventa por ciento. Sí, 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 Maní. Entonces, es malo que esté en más... No, 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 está muy bien. Pero lo que no, todavía no... No debiste mencionar esa obra, debiste... Pero yo te voy a mencionar la otra. Ok. Que tienen Mocano que agradecerle. Cruces de Chero, Cruces de Estancia Nueva. Se está trabajando, no al nivel que debiera estar. Exacto. Pero se está haciendo. Exactamente. Y ya por eso, por eso hay que... ¿Votar masivamente por el PLD para que el PLD... No, 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 no. Por favor. Yo estoy hablando de... ¿Cuáles son las...? Yo sé que tú defiendes mucho eso. Y es tu trabajo. No, mi trabajo es aquí decir lo que no puedes decir tú. O sea, mi trabajo es ese. Y si no, tú te sientas aquí, haces tú el mío y yo me siento ahí. Y hago el tuyo. Está muy bueno. Porque eso es lo que nos permite la democracia. Pero que tiene que agradecer que en tres años y medio, y cada seis, cada tres o cuatro meses, se meten una campaña de que sí, que sí, que sí, y que sí. Bueno, la población está ahí. Todavía... La población que decida. Todavía yo no puedo cruzar de cruce de Chero a cruce de Tancianera. Pero sí puede ir a Jamao en tu vehículo. Yo siempre he podido ir. Sin problema. Desde los tiempos que... Sí, el peligro de que se vaya por una jaida. Desde cuanto la Conte al Asia. Ah, muy bien. Yo siempre... Desde niño he viajado. Más niño. He viajado a Jamao. No hay iguales condiciones. No, evidentemente que no. Pero es que eso es un argumento vacío. Pero yo te digo a ti. Yo te digo a ti. ¿Qué puede el Mocano, el Espallatense, agradecer? Que no sean esos ofrecimientos. Para mí, son ofrecimientos hasta ahora. Tenemos aquí... Pronto no serán. Ojalá. Yo quiero que así sea. Porque yo viajo... En el fondo. Porque yo viajo muchísimo para allá. En el fondo. Todo un... No hay razones, tanto a nivel municipal como a nivel gubernamental, De que los espallatenses puedan volcar su voto de nuevo, masivamente, Como lo hicieron en las elecciones pasadas. Yo creo que estoy llamando a la reflexión, a los Mocanos, estoy llamando a la reflexión para que nosotros, de una vez y por todas, dejemos de estar dando aquí esencia. A una campaña opulenta, de muchas jipetas pintadas, de muchos motores haciendo escándalos, de ahora, de los four wheels haciendo escándalos. Yo creo que esa no es la forma para que la sociedad de Mocanos, sobre todo, los sectores más desposeídos puedan recibir beneficios cuando hasta ahora no se le ha cumplido. Y ese Guaracuyá que es con un 65 que va a ganar. Ya veremos. Ya veremos. Y lo reiteró Emmanuel Bautista ayer. Ya veremos a mi querido pariente Emmanuel Bautista. Está veras. Está veras. Gracias José Guillermo López por estar con nosotros aquí en Al Compás del Mundo.